Tienen que citarme dos apellidos de cantantes solistas de nombre... Repito, dos apellidos de cantantes solistas de nombre... Ricardo. Sin agarrarse chicos, eh. Vamos a ver quién llega primero para responder. ¿Quién fue el primero? Giovanni. Montaner y Arcona. Ricardo Montaner, Ricardo Arcona. La respuesta es correcta, señoras y señores. Giovanni se lleva 300 puntos. Ahí está. Giovanni tiene 300 puntos y ya se va a preparar para acompañar el proceso de esta noche de eliminación. La parte artística se viene después. Bueno, quedan mujeres, Paula. Solamente mujeres. Tres mujeres. Del lila, del naranja. Vamos a ver quién se lleva los siguientes puntos. Le gritan todos a Pucci. Le gritan también a Macarena y a Pamela. Todos están recibiendo apoyo. Trampa Cultural tiene la siguiente pregunta. Y vamos a hacer una aclaración. A ver. Atención. Tienen que esperar hasta los jueces que digan el nombre de quién tiene que responder. ¿Está? En este caso, Lefebvre va a decir Pamela o Macarena o Pucci si es que las tres llegan al mismo tiempo. Solamente una va a tener la oportunidad de responder. ¿Está? Hacemos la aclaración y seguimos jugando. Siguiente pregunta. Vamos a ver la trampa cultural cómo continúa. Bueno, la siguiente pregunta dice, atención las chicas. Esto tiene que ver con la programación de Canal 3, así que imposible no saber. ¿Cuál es el nombre del conductor del programa por fin sábado? A ver, quién llega primero. Va Pame, va Pucci, va Macarena. Se complica para salir. Pucci. José Ayala. Correcto. Muy bien. Una nacional de Josécito Ayala. Pucci tiene dos. Y el resto cero. Pucci está a una respuesta de poder llevarse los 200 puntos. La única del naranja en este caso. Sí. Y vamos a la siguiente pregunta. Seguimos jugando con esta trampa cultural. Hoy noche de eliminación en Ginkgo. Se ubican las chicas. Hacen la rotación. Fuerza, eh. Concéntrense todas. A ver cómo viene esto. La siguiente pregunta dice. Escúchenme bien, chicas. La pregunta tiene que ver con números. Escúchenme bien. ¿Cuáles son los números impares, repito, impares, que se encuentran entre el 12 y el 18? Números impares. Pucci, corre tu tiempo. 13, 15, 17. Respuesta correcta. Pucci se lleva en este caso los 200 puntos. Pucci con 200 puntos. Y va la pelea por los 100 entre las dos participantes del equipo Lila. Bueno, vamos a seguir jugando. Atención. Chiche. Tenemos dos participantes. ¿Qué me decías, Derlis? Es un mano a mano ahora. ¿Mano a mano? Es un mano a mano la que se equivoca, le da puntos directamente a la otra participante. No se pueden equivocar. Ok. Un error le genera un punto. No la victoria. Un punto a la otra participante. Así mismo. Bien. Atención. Ninguna de las dos tiene puntos. Tan cero. Vamos a ver ahora cómo va. Va la pregunta. Atención. Escuchen, chicas. Que Paola les va a hacer la siguiente pregunta. Atención. Esta pregunta dice... ¡Uh! Concentración. Si un litro de leche alcanza para llenar cuatro vasos, ¿cuántos vasos se llenarían con cuatro litros de leche? Va Pame y va también la Rosarina Macarena. A ver quién llega primero al pulsador. La que se equivoca. Dale, dale, dale. Corre el tiempo, Pame. Allá, Pame. El pedestal. Vamos, Pame. Concentrate. La respuesta. Rápido, corre el tiempo. Seis. Si no le das un punto a Maki. Veinticuatro. Veinticuatro. No. Dieciséis. Punto para Macarena. El error de Pamela le da el punto a Macarena. Uno para Maki. Cero para Pame. Tienen que estar muy seguras para responder. Muy seguras para poder obtener el punto. Si no, le están regalando un punto a la otra persona, a la otra mujer. Seguimos con la trampa cultural. Siguiente pregunta hoy aquí en Gingo. La pregunta dice, y escuchenme bien. Según el orden alfabético en un diccionario, ¿qué palabra se encuentra primero? Diccionario. Piensen en el diccionario. ¿Qué va a estar primero? Según las letras. ¿Está primero? ¿Cordura o calma? Vamos. Van con todo. A ver, parece que está parejo. A ver, ¿qué llega primero? ¿Cordura o calma? Ahí estuvo. Paki. Calma. Perdón. Acá se pudrió algo porque dijo co y después dijo calma. Entonces necesito que me digan los jueces si es que es válido ese co o, en este caso, calma. No llegó a completar la palabra, así que no completó. Entonces, con la palabra completa. Muy bien. Está fantástico. Netamente, para sacarnos la duda, para que no se genere nada, entonces tiene dos puntos Macarena. ¿Está? Macarena dos. Pamela tiene cero. Y acá están cien puntos en juego. Paola. Bueno, vamos a la siguiente pregunta ya, chicos. Dale. ¿Preparadas? Que Maquia está a una pregunta. Voy a llevarse los puntos. La siguiente pregunta dice... ¿Qué filósofo dijo la siguiente frase? A ver qué tal están las chicas. El orgullo divide a los hombres. La humildad los une. A ver, chicas. Chicas. Cultura general, chicas. No pasa naranja, parece. Tiempo. Sócrates. Sócrates. Qué respuesta. Muy bien. Aprendimos algo hoy, chicas. ¿Verdad? Ellas aprendieron. Sí. Vamos a seguir. Siguiente pregunta. Concentración, chicas. Macarena está a un punto de llevarse cien... O sea, a una respuesta de llevarse dos cien puntos. Fuerza, eh, para ambas. Vamos a la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Repito. ¿Cuántos segundos tiene? Tres minutos. Van las dos. Tres minutos. En ningún momento, ninguna de las mujeres se quedó en el camino. Repetimos la pregunta. ¿Cuántos segundos tienen? Tres minutos. Van despacito. Si hay la duda. Tocas. Segundo minutos. Pame. La respuesta es... Por el tiempo. Nueve. Ocho. Siete. Vamos, Pame. Pame. Ciento ochenta. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy bien! Me jugó y la pegó. Muy bien, Pame. Tiene un punto ya. Macarena tiene doce. Bien acá. O el empate... O la ventaja para Macarena con los cien puntos. Paola, ¿cuál es la siguiente pregunta? Bueno. La siguiente pregunta dice... ¿Cuáles son los colores característicos del club de fútbol paraguayo? Esportivo luqueño. Está fácil. Tiene que saber. Está fácil. A ver quién llega primero. Pamela. Pamela. Marillo y Azul. Correcto. Muy bien. Saludos a la gente de Luque. Tenía que saber. Bien. De filosofía andan flojas, pero de colores de equipo sí. Empatadas están las doce. Vamos a ver cómo se vienen. Sí, están empates. A un punto. Significa que la respuesta que den las chicas... Cualquiera de ellas se va a llevar los cien puntos. Que son cien puntos que valen oro para una recta final en el programa. En una noche como hoy encima, que está tan difícil. Bueno, muy bien. Vamos a la pregunta. Perdón, ahí está. Atención, chicos. Escuchenme bien. La pregunta dice... ¿En qué continente? Continente. Tiene que ver con geografía. Piensen bien en los continentes. ¿En qué continente se encuentra Egipto? No, no, no. Silencio público. No les puedo creer. Pasame el mapa Mundi. El globo terráqueo, digo bien, ese inflable, el que se vende en el semáforo. Atártida. Vamos a ver. África no le suena, el continente africano no le suena a ustedes. No, no le suena. La discoteca. Vamos ahora a la siguiente pregunta, Paola, por favor. Es la pregunta que puede llegar a definir. La que responda se lleva cien puntos, la que no, Chauchescu, cero, no suma nada. Bueno. Vamos a ver qué tal le va con esta pregunta. Dice... ¿Qué se interpone entre el Sol y el planeta Tierra? ¡Ay! ¿Cuándo ocurre un eclipse solar? Pame es que se quería adelantar, eh. Tiene que saber toda la pregunta. Parece que llega Pamela, parece que llega Macarena, ¿quién llega? Maca. Maci. Sí, responde mal el punto para Pamela. ¿Cuál? La Luna. Correcto. Muy bien, señoras y señores. Cien puntos para Maci. Macarena se lleva cien puntos, cero para Pamela. Cien puntos para Maci. Giu.